Confirmaron en el Consejo Deliberante el ingreso de un pedido de aumento del boleto en el transporte automotor de pasajeros. Sí, ayer ya llegó al despacho un pedido de ETAT, un pedido de suba del boleto, que bueno, ya seguramente nos llamarán o irá a la Comisión de Transporte para ver este tema. ¿Qué pedido hacen los empresarios? Los empresarios están haciendo un pedido de 21 pesos con 20 centavos. Y la verdad que hoy consideramos por lo menos nuestro espacio que es inviable, seguramente no va a prosperar, nosotros no podemos acompañar un pedido desmedido en la situación como está hoy en día. Esto va a la Comisión de Transporte, de todas maneras quiero dejar la tranquilidad que hoy no está en la agenda de tratamiento, no se convocó ninguna Comisión de Transporte porque la verdad que no es una prioridad para nosotros y más como está la situación económica de nuestra ciudad.